Sí, de hecho fue uno de los temas que nosotros platicamos en estas semanas y ahí fue donde identificamos que tres medicamentos para tratamiento de cáncer si estaban presentes y en suficientes cantidades y que esto se debía a una falta de comunicación y coordinación entre lo que es el hospital, el área de farmacia y el registro que hacen ellos a lugares como es Abasto en este caso, como es el Abasto.